Siempre atrás de una doble rodado Toma parte el valor de un soldado Yo protejo y enfrento el comando Un tripié, un 50 empotrado Mi pechera, mi cuerno y mi casco Mucha fuerza para detonarlo Sin comer me ha aventado tres días Comí arroz con frijoles seis días De papel, de tortilla, un cigarro Hubo de otras, tuve que forjarlo El señor hace planes al mando Y nosotros seguimos su paso Una estela de guachos armados Todo el crimen que fue perpetrado Descontento el señor por su hijo Ahora sí lleva peso el martillo El gobierno, algunos individuos Grandes masas plagas de enemigos El patrón ahora tiene un castigo Consecuencias tendrán enemigos Viejos los cerros Hay gobiernos que lo andan buscando Pero no van a poder tumbarlo A lo largo del tiempo he peleado Perfección en batallas de dados Si se sabe atacar al contrario Nunca sabe cuando le llegamos Las sorpresas provocan torpeza Y el dolor incrementa la fuerza Una estela de guachos armados Todo el crimen que fue perpetrado Todo el crimen que fue perpetrado Descontento el señor por su hijo Ahora sí lleva peso el martillo El gobierno, algunos individuos Grandes masas plagas de enemigos El patrón ahora tiene un castigo Consecuencias tendrán enemigos El Forsorio Todo el crimen que fue vencedor La creación dense En el casal Los resultados Daせて Un abrazo Consecuencias tendrán enemigos Estudiantes tendránрупas